Buenos días, don Juan Pablo. Un saludo a usted y a todos los que nos están viendo aquí en Ecos del Conveima. Bueno, gracias por estar con nosotros en Ibagué. ¿A qué se debe su visita? Pues yo creo que estoy aquí por algo poderoso que tiene la ciudad de Ibagué y el departamento del Tolima. Usted sabe que la última versión del indicador de competitividad regional es el cuarto departamento de mejor educación básica y media. Entonces mi apuesta es llegar aquí para encontrar el mejor talento posible para formarlo en tecnologías de cuarta revolución industrial en nuestra universidad con una beca incluso que nosotros diseñamos para la región pensando en que formando mejor talento formamos un mejor país. Claro, Jorge Enrique, para los que no conocen, el exministro también es el rector de la Escuela de Ingeniería de Antioquia en Medellín. Una de las más prestigiosas en Colombia, de las que más ha avanzado en desempeño académico. Y es que, Jorge Enrique, la pertinencia de la formación académica de los estudiantes en Tolima es un dato para recordar teniendo en cuenta que necesita más carreras que tengan que ver con los desarrollos de las tecnologías que no los hay propiamente en nuestro departamento. Así es, Juan Pablo. Bienvenido, exministro, al territorio tolimense y al ping-pong político. Y sí coincido, en estos días que hicimos el análisis de los índices de competitividad departamental y municipal en Ibagué, que descollan en educación media particularmente. Pero hay una preocupación creciente en nuestros jóvenes y es la falta de empleabilidad. La capital de Tolima es una de las de mayores índices tienen en jóvenes que ni estudian ni trabajan y por eso es tan pertinente ese escenario de la educación en el contexto nacional. Bienvenido, ese mensaje hacia el departamento de Tolima y ojalá muchos jóvenes que nos están viendo hoy en el ping-pong político tengan la posibilidad de acceder a ese beneficio que nos ofrece hoy gentilmente desde su universidad, señores ministros. ¿Cuáles son los retos de los futuros ingenieros en Colombia y en Tolima? Yo creo que en el departamento de Tolima el gran reto es que tiene que ser un departamento que no viva de sectores que tienen bajos niveles de complejidad. Sector agropecuario muy básico, sector de comercio muy básico y dar un paso adelante a sectores de altos niveles de complejidad. Energía, por ejemplo, y todo el tema de desarrollo de hidrógeno verde. Ahí hay una oportunidad para el departamento. Hay una oportunidad en fortalecer toda la apuesta de turismo sostenible, de naturaleza. Aprovechando, entre otras, el río Magdalena, entre otros destinos. Creo que hay que hacer una gran apuesta en este departamento en los sectores de tecnologías de cuarta revolución industrial y ahí es donde la ingeniería puede ayudar. La inteligencia artificial llegó, llegó para quedarse, para cambiarnos. Llegó el internet de las cosas, llegó el blockchain, llegó toda esta serie de herramientas de la analítica de datos que se necesita una gran dosis de tecnología. Y ahí es donde una universidad como la nuestra, como la IA, Escuela Ingeniería de Antioquia, que tiene una gran apuesta de formación en ciencias e ingeniería. Porque así tendríamos más capacidad desde este departamento y desde Colombia para hacer innovación y emprendimiento de base tecnológica. ¿Los ingenieros también están hoy inyectándoles un porcentaje más en temas de tecnología, en temas de innovación, sofisticación? Pues le pongo un caso así de sencillo. Todos mis estudiantes, todos pasan por una plataforma de programación. Todos saben programar en Python. Todos incluso tienen un avance adicional hacia la dirección de proyectos de ingeniería. Todos están pensando en función de emprendimiento de base tecnológica. Todos tienen un componente de ciencia de datos y analítica de datos en la formación. ¿Para qué? Para que sean protagonistas de una formación de altísimo nivel, pero además para que sean protagonistas de la generación de empresa. ¿Usted sabe que en Colombia las startups, que son las empresas de tecnología, están creciendo en promedio anual su creación en 1.600% en los últimos 20 años? Ese es el futuro. Uno tiene que hacer apuestas de futuro y como país tiene que hacer apuestas de futuro también. ¿Cómo encontrar un emprendedor que escucha y vea hasta ahora Econoticias, Pimpón Político, el ángel inversor que potencie o el famoso Chartang que le haga el milagro de potenciar sus inversiones siendo socio? Dice Juan Pablo, Singularity University, que es quizá la plataforma del mundo más importante para estas reflexiones, que en el futuro y en el presente ya el problema no es de plata, porque hay abundancia de recursos. Lo que no hay abundancia, donde hay escasez, es de ideas y de proyectos. Entonces lo que tenemos que hacer es desarrollar iniciativas o proyectos con tecnología de cuarta revolución industrial que se encuentran las alternativas de financiación. Venture Capital, fondos de capital de riesgo y otro tipo de fondos de esta naturaleza existen. Lo que pasa es que lo que hay que llegarles es con propuestas, con propuestas de proyectos específicos. Uno de los principales rezagos en los indicadores de competitividad, usted que fue rector de la Universidad del Rosario del Consejo Privado de Competitividad en Tolima, en Ibagué en particular, es la alta concentración de los mercados secundarios y terciarios. El famoso índice de Herfindal. ¿Qué es lo que está pasando? Que siempre son las mismas empresas de comercio, de turismo, que hacen que el PIB per cápita en ciudades como Ibagué y en Colombia sean tan bajos. Ahí es donde hay que inyectarle también innovación a los servicios. Porque, por ejemplo, en el mundo los servicios basados en conocimiento son una gran opción. Le voy a poner algunos ejemplos. En donde podría la ciudad de Tolima ser protagonista. Todo el tema de servicios relacionados con exportación de diseños, exportación de diseño arquitectónico, exportación de servicios de ingeniería, exportación de servicios financieros, exportación de productos de software. Todos esos productos son productos de alto valor agregado, aún siendo servicios. Lo que pasa es que muchas veces nos quedamos en emprendimientos básicos, de comercio, emprendimientos básicos, de algunas cadenas de servicios y no damos el paso adelante. Ese paso adelante se da con esa tecnología. Entonces, por ejemplo, hoy esos servicios se están exportando como nunca antes, incluso en Colombia. Creo que ahí hay oportunidades porque eso significa un talento mejor remunerado para el país. Doctor Restrepo, ¿cómo aprovechar ese potencial de la tecnología y de los nuevos escenarios hoy de la modernidad para ejercicios de innovación social prácticamente y acercar más a la gente a nuevos procesos de participación democrática? Repita la pregunta, Jorge, por favor. Claro que sí. ¿Cómo hacer para que los procesos de innovación tecnológica se adapten a los procesos de innovación social y permita que la gente participe más democráticamente hoy en los mismos? Ahí es donde uno necesita, por ejemplo, programas de formación distintos. Yo, por ejemplo, soy un convencido de que se necesitan programas de formación de ciclo corto y esos programas de formación de ciclo corto en competencias digitales. Una alcaldía como la alcaldía de Ibagué perfectamente podría formar una cantidad significativa de jóvenes ninis, ni estudian ni trabajan, en programas de ciclo corto en desarrollo de software. Lo está haciendo Bucaramanga de una manera muy exitosa a través del modelo de Campus Lands. Lo está haciendo Medellín a través de un modelo denominado RIGUI. Y se presentan miles de jóvenes en donde con el apoyo del sector productivo se desarrollan capacidades de competencias digitales en ocho meses. Y en ocho meses ese muchacho sale perfectamente empleable para temas de tecnología. ¿Se necesita una gran reforma a la educación superior que haga más flexible el modelo educativo virtual con todo lo que tiene que ver hoy con esa flexibilización? Sí se necesita, pero este tipo de programas se pueden hacer sin ningún inconveniente. Pero sí se necesita como país un modelo más flexible para crear programas nuevos, para que no se demore tanto la creación de programas, para que los programas tengan más flexibilidad, estén más personalizados, sean mucho más acoplados a las necesidades del mundo productivo de hoy. Si eso se lograse, pues uno tendría una capacidad mayor de innovación. Pero aún estos programas de ciclo corto se pueden hacer sin ningún inconveniente ya en el país. Ambición por crecer, la columna suya en ecosdelconveima.com de esta semana. ¿Qué hacer? Yo creo que hacer o entender que si nosotros no crecemos al 6% no vamos a tener ni recaudo tributario, ni generación de empleo, ni inversión productiva y social. Entonces, ¿cómo crecer al 6%? Pues identificando unos sectores productivos claves. Ahí es donde yo digo, Colombia es un país de energías renovables, no convencionales. ¿Por qué no avanzar en ese sector, pero en un paso adelante, el tema de producción de hidrógeno verde? ¿Por qué no hacer un esfuerzo en temas de acumulación de energía, que es hoy la prioridad en el mundo? ¿Por qué no dar un paso adelante para que Colombia sea gran protagonista en la producción de vehículos eléctricos? ¿Por qué no lograr mayor nivel o desarrollo de los clústeres de zonas francas de servicios en temas de data center, e-commerce transfronterizo, servicios de diseño, de arquitectura, de ingeniería, de impresión 3D? ¿Por qué no ser gran protagonista del turismo de bienestar y de naturaleza? Y es donde pongo el ejemplo del río Magdalena. El río Magdalena es un lugar absolutamente mágico para hacer turismo de naturaleza y turismo de bienestar. ¿Por qué no avanzar también a ser exportadores de productos orgánicos, un hub de medicamentos? Obvio, eso requiere acelerar procesos, porque con regulaciones como las del INVIMA de hoy, del ICA de hoy, eso es imposible. Eso hay que cambiarlo radicalmente, lograr mayores niveles de sofisticación en competitividad, en logística. Yo creo que ahí es donde se puede apostar un país en lugar de dedicarse a hacer un debate, si hay un, por ejemplo, si existe o no un golpe blando, golpe duro. Eso es perder el tiempo. Aquí hay que apostarse por el futuro del país. Las cifras macroeconómicas del país no le son favorables hoy por hoy al gobierno nacional. Lo digo porque ellos se arrogan el tema, por ejemplo, del crecimiento del PIB del sector agropecuario. El tema del precio del café, el tema del turismo. Quisiera que usted nos contara si hay algún mérito del gobierno en algún ramo de la economía que se justifique destacar. No, yo siempre he destacado cosas. Yo creo que se logró dar continuidad al esfuerzo de disminución del déficit fiscal, del déficit de balanza en cuenta corriente. Las cifras de desempleo, en términos generales, venían mejorando. Lo que pasa es que hay un deterioro profundo que, entre otras, además ya ni siquiera va a ser tan grave como el del año 2023. O sea, la buena noticia es que va a haber en este año mejor resultado que el año pasado y en el próximo también mejor resultado. Pero no va a ser para echar voladores. Porque es que crecer al 2% no es la panacea. Un país como este, creciendo al 2% genera desempleo. Entonces, ahí es donde viene mi punto. Mi punto es, esos esfuerzos hay que multiplicarlos por tres porque si no se multiplican por tres no son suficientes y para eso se necesita mucha más inversión privada. Y ahí es donde el gobierno tiene que enviar mensajes de certidumbre y de confianza para generar justamente ese crecimiento significativo. Doctor Restrepo, hay mucha preocupación en el país por el probable recorte presupuestal de las regalías y el impacto en las regiones. Acá en el Tolima se pronostica que cerca del 8.9% de las mismas afectaría el plan de desarrollo departamental. La gobernadora del departamento ha puesto obviamente su voz de protesta pero parece que el gobierno nacional esto es inexpugnable. ¿Qué hacer frente a ese recorte que va a impactar no solamente a los departamentos sino a los municipios que dependen de este tema de las regalías a hoy y a futuro? Ese es el gran problema del gobierno nacional. Es un problema fiscal. Es quedarse ilíquido, sin caja suficiente, sin ingresos suficientes. El recaudo tributario no está ayudando. Y particularmente en el caso de las regalías la solución es echar patatas para atrás una serie de medidas equivocadas. Por ejemplo, no firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Yo creo que ese es un error gigante y me parece que ahí hay que dar un paso de nuevo a retomar la posibilidad de hacer exploración. ¿Qué va a pasar con la tributaria? La que usted criticó en su columna a propósito del decretazo del gobierno nacional del presupuesto general de la nación del otro año. El gobierno va a decretar los 523 billones de pesos. De eso no cabe la menor duda. Pero va a estar desfinanciado el presupuesto. Seguramente será una presión al Congreso de la República para avanzar en aprobar esa reforma tributaria. Pero va a ser muy difícil aprobar una reforma tributaria que está soportada en una flexibilización de la regla fiscal que genera muchas dudas a nivel internacional donde el 90% se va a gastar en el 2025 y donde además se está afectando al sector productivo porque si bien se le baja un poquito la tasa corporativa por otro lado se le suben todos los costos y al final termina siendo más oneroso. ¿Es cierto que aparte del tema de esa amenaza de una nueva reforma tributaria para los colombianos también la plata está guardada y que se la están guardando? ¿Eso es cierto? Las fiducias siempre han existido en el país y los recursos por el hecho de estar en una fiducia no significa nada distinto a que es un procedimiento entre otras de ejecución para proyectos que superan la vigencia fiscal. Yo no creo que sea ese el caso. La verdad es que el Gobierno Nacional tiene un problema de ejecución es justamente porque no tiene recaudo tributario. Cuando usted no tiene recaudo tributario pues se ve severamente afectado. Jorge. En el caso puntual del Tolima con esas afectaciones y vuelvo insisto cerca de 110 mil millones de pesos dejaríamos de recibir. ¿Cómo impactaría ese tema presupuestario y desfinanciación los planes de desarrollo a nivel departamentales y locales? Está impactando a todos los departamentos. La inversión se está cayendo en todos los departamentos y se está cayendo porque el presupuesto nacional ya no aguanta. Hay muchas inflexibilidades en el presupuesto nacional. Crecieron los gastos de funcionamiento en un 20% anual entre el 23 y ahora el 25. Hay un derroche de gasto público innecesario y obvio el Paganini de esa película es la inversión pública. Claro que sí. ¿Qué opinión le merece por ejemplo el tema de la COP16 el manejo del medio ambiente? Algo en lo que uno podría destacar de pronto al Gobierno Nacional. Absolutamente destacable. Creo que la COP16 es un hito histórico para el país. Es una presencia en los temas de biodiversidad. Ojalá concentremos el discurso en biodiversidad que es el tema central de la COP y que hagamos de eso una plataforma para luchar contra la deforestación porque si no se lucha contra la deforestación el discurso de la biodiversidad se queda en el discurso. ¿Es cierto que Bogotá se puede quedar sin agua? Yo no creo. En 2025. Es una exageración. El alcalde ya dijo que no. Me parece que hay que ser más rigurosos con el debate público y sobre todo con la presentación de información pública. Bueno, usted que está ahora en su tierra, Antioquia, de nuevo como rector de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, ¿qué consejo le da a la bancada parlamentaria tolimense? Dicen que los costeños y los paisas sí se unen a pesar de las diferencias políticas. Hay que unirse pero no solamente como bancada. Hay que unir el sector público, local, departamental. el sector productivo, la academia, alrededor de un propósito de un territorio más innovador, más productivo, con apuestas más innovadoras y con apuestas más complejas en el desarrollo productivo de la región. Si se integran todos y trabajan en equipo todos, con generosidad, creo que se logra un resultado importante. ¿Se va a ver con la gobernadora Alto Lima y o con la alcaldesa de Ibagué? Yo creo que va a estar en alguna de las reuniones la alcaldesa en particular porque también estoy hablando con empresarios y un poco haciendo reflexiones de futuro de región y de país también. Gracias.